Feliz y bendecida tarde. Este mensaje lo voy a dar primero que todo para invitarlos. El domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia Peña Esperanza voy a dar una clase a los adolescentes que trata sobre nuestra sexualidad, sobre el manejo de nuestra sexualidad, el manejo que los jóvenes le dan a la sexualidad en este tiempo y cómo debemos manejar nuestra sexualidad de acuerdo con lo que nuestro creador quiere. Ese es lo que vamos a trabajar el día domingo. Entonces los invito a los jóvenes que yo tengo en mi casa, si me quieren acompañar, pues vamos a interactuar, les voy a hacer una actividad recreativa y espero que Dios me dé la sabiduría para enseñarles y para guiarlos correctamente. Y los dejo con este mensaje. Yo también fui joven, yo también fui joven y me estrellé muchas veces, tuve muchas dificultades, tuve hasta depresión, me dio hasta depresión. Entonces, si yo hubiera tenido quien me hubiera hablado de acercarme a Dios verdaderamente, pues no hubiera cometido tantos errores, ni hubiera llorado tanto. Pero quizá Dios nos lleva por este camino para tener la experiencia, para hablarles a los jóvenes. Este es mi caso. Lo vivido me ha enseñado, ahora que camino con Jesucristo, a enseñarle a los jóvenes cómo caminar correctamente, para que no se tiren la vida, para que no se arruinen la vida. Porque una mala decisión no solo nos daña a nosotros, sino que daña un círculo a nuestro alrededor. Y una mala decisión que nosotros tomemos nos puede llegar a tirar toda nuestra vida, nuestro futuro. Entonces, mi mensaje para los jóvenes de hoy es, disfruten la vida, disfruten la vida, pero sanamente. Y disfruten la vida y no se olviden de su Creador. No se olviden de Dios. Felicidades de la tarde.